Hola a todos, bienvenidos a mi canal otra vez Perdonadme por las pintas, pero es que me acabo de llegar la Glossybox hace un rato Si, yo no estaba apuntada, pero como tenía 1000 Glossy Don Que se podía coger una caja gratis, pues yo me apunté ¿Y cuál es mi sorpresa? Que si tú te quitas de la suscripción, la cancela y luego la vuelves a poner Pues no se puede coger con los 1000 puntos, esa vez la caja Así que bueno, esta es la tapa Viene rosa como siempre Viene así Para los que no sepáis lo que es, es una caja que cada mes te cobra 15€ Y te mandan muestras y tamaño full size, pero vamos Bueno, mi caja es la número 6 Y vamos a... A ver que trae Vamos a empezar por orden porque la caja tiene 15€ he dicho, pues veremos En primer lugar Anatomical Body Cleanser A ver Es este bote Con este dispensador Que contiene A ver si lo pone Sí 300ml Vale, pone que ya puedes tener el aromático olor del tomillo y el ciprés en tu baño Refrescante y agradable gel de ducha que hará las delicias de tu baño Vale Este botecito cuesta, es tamaño original y cuesta 6€ Y ya no hay más tamaños originales Vamos a seguir, pero vamos En segundo lugar Esta mini talla de mascarilla Aussie Mascarilla capilar 3 minutos Miracle Tu pelo está rogando un poco de amor Tenemos la solución en 3 minutos Esta pequeña maravilla te ayudará a reconstruir y calmar el pelo dañado Vale, el producto original dice que trae 250ml y cuesta 8,49€ Este trae 75€ Y aparte es para pelo seco y mi pelo es graso Así que nada, una muestra Seguimos Esto ya tiene 3 Glossy Box, barra de labios En colaboración Gloss Fabrican desde Illamasqua Glossy Box, te trae una barra de labios cremosa en el tono Gloss Pink Perfecta para todos los días, edición limitada Vale, ¿qué me ha pasado a mí cuando haya abierto esto? Pues, que se ha roto ¿Ves? Se ha roto Entonces yo esto Pues, venía así Ahí venía ya así Así que esto a mí no me sirve para nada Otra cosa 4 Esto Esto O sea, esto ¿Veis mi dedo? Pues es más pequeño que mi dedo meñique Vale, ¿qué es esto? Eh, Rodial Glav, Lip, Val Fórmula diseñada para rellenar y dar volumen al área de los labios Repara los labios secos y cortados Vale, el producto original trae 10 mililitros Y esta porquería, porque esto es una porquería 2,5 O sea, 2,5 O sea, 2,5 Otra muestra Vale Seguimos 5 Rodial Glantus Dei Hidratante diario activo con péstiles que relaja los músculos Que relaja los músculos El Glantus Dei combina hidratación y tratamiento antiarrugas Producto original 50 mililitros 84,50 Vale Pues este trae 15 mililitros Y viene por aquí Porque es que encima No se apreciará ahí Pero vea Esto que es Otra muestra Y ya está Y ahora el regalito Glossy Box De las narices Que es un calentador de manos Que vale Es un regalito No se como funciona Pero A ver Vamos a ver que pone Porque ya no hay más Vale Encima No lo pone en español Así que Como activarlo El disco metálico Que se encuentra en el interior Necesita un proceso Pues es esto Ahí está la El disco Yo no sé como funciona Vamos Yo me imagino Bueno pues Hasta aquí La Glossy Box De noviembre Está vacía Y bueno pues 15 euros Tirados a la basura Porque vamos a ver Esto es un Un suplemento Que se supone Que es un regalo Vale 6 euros Se acabó Esto de pelo seco Yo tengo Que tengo el pelo graso Pero no deja de ser Una mini talla Otras dos muestras Y la barra está rota Por todas partes Que encima es de la marca De ellos O sea No tiene ni marca Así que yo Yo no voy a decir ya nada más Porque yo creo que Ya lo he dicho todo Las que queráis decirme Por favor Ponérmelo aquí abajo Porque es que es lamentable Que paguemos 15 euros Y manden Esto O sea Pero por favor Con 15 euros Me hubiera comprado Un producto Pero a mi gusto Y bueno Esto pues es un gel Y bueno pues sí Vale 6 euros Pero es que tú Pero tú dime a mí Cómo probamos esto En fin Yo Tengo los mil puntos Como os he dicho Entonces no sé si cogeré esta O cogeré la Young Beauty Que es a mediados de diciembre Y la Young Beauty Son 760 puntos Que es menos Porque claro Al ser cada dos meses Y costar menos Pues Porque es que no lo entiendo El mes pasado Claro yo Les iba a dar una oportunidad Porque el mes pasado Veía que le mandaron El Carmex Un labial de Inglot Una sombra Un Yo que sé Vale sí También me Iban muestrecitas Pero joder Sumaban Los 15 euros Por lo menos Luego Luego Me dice la gente Que soy muy mal hablada Es que esto es para cabrearse Esto es para cabrearse Porque yo pagar 15 euros Por un gel Hostias 15 euros Porque esto Te lo dan en cualquier sitio Que viene de regalo Con los champús Que lo he visto yo Y estas muestras Te las dan En cualquier sitio O sea Es que me parece No sé La barra rota Me cago Yo desde luego No Pensaba que Que estaba mejorando Pero para mí no No hay mejora Así que bueno Pues esto es todo Por lo menos Espero que os haya gustado El vídeo Y Mi caja es la número 6 Así que si os toca la 6 Una porquería Así que bueno Pues Os Dejo Y nos vemos Pronto En el próximo vídeo Chao